Hola a todos, el Barça ha conquistado el Pireo contra todo pronóstico, partidazo del equipo, incluso con una segunda remontada, somos la resistencia del Palau y estamos aquí para contaros todo lo que ha pasado en esta victoria, la segunda jornada de Euroliga del Barça en el Pireo. Y no lo voy a hacer solo porque me acompaña mi compañero Rubert, ¿cómo estás? Contento, ¿no? Imagino. Contentísimo, contentísimo y sorprendido, te diría, porque no me esperaba este partido del equipo, la verdad. Lo he visto muy sólido, sí que ha habido algún momento que no ha acabado de estar bien, pero ha sido capaz de remontar, como decías tú un par de veces, y mostrar una muy buena versión y una versión, sobre todo, te diría yo, muy competitiva, dando la cara en todo momento, que es lo mínimo que se puede pedir y yo creo que podemos estar satisfechos. Totalmente, totalmente. Antes de comentar todo lo que ha pasado en el partido de hoy, por favor, si no estás suscrito, suscríbete, déjanos un buen like y déjanos cualquier comentario de lo que vayamos diciendo porque nos ayuda mucho y nos encanta que nos digáis cosas, contestaros y debatir que de eso se trata. Un Barça que ha empezado muy bien porque la primera parte ha sido un claro dominio del equipo, ¿no? Parecía un oasis, ¿no? Un Barsocas enfadado, ¿no? Con los árbitros, con los jugadores y yo destacaría sobre todo la primera parte, bueno, desde todo el partido, Veseli, para mí Veseli hoy ha hecho, quizás es uno de los mejores partidos que le recuerdo con el Barça, te diría, a nivel global por la importancia que ha tenido en el partido y luego la provítola, ¿no? También que ha estado... Y Abrines, y Abrines, ¿no? Creo que Abrines. Abrines, sí, sí. Su tiro exterior, ese 5 de 7. 5 de 7 ha hecho. Yo no recuerdo, no sé, igual si alguno más ha tenido un tanto acierto, pero ahora mismo creo que ha sido un partidazo tremendo, enchufadísimo. Y como decías tú, Veseli, Veseli, creo que quizás no ha sido tan importante en el tema de los puntos, pero sí que en defensa ha hecho una masterclass, cómo ha enchufado el equipo, cómo ha tapado tiros del rival, muy metido en todo momento. Y yo creo que, también yo creo que él se ve muy importante, creo que es de los jugadores más veteranos y con más experiencia. Y creo que se ve un poco como el líder, ¿no? Del equipo, aunque no sea el capitán, pero yo creo que un poco se ve el líder y cómo arrastra al equipo a la defensa, sobre todo, te diría yo, ¿no? Yo creo que se ve mucho la diferencia. Un poco el dueño de vestuario, ¿no? Sí, sí. Y se ve un poco demasiado la diferencia, creo yo, entre cuando está Billy en el equipo y cuando está Veseli, ¿no? Creo que Billy tiene que mejorar mucho aún, tiene mucho margen, pero la diferencia... Es un partido flojo el de Billy hoy, ¿eh? Muy flojo. Justo el tío hoy que lo tenía para Fantasy, hoy lo tenía para Fantasy y ¡pam! ¡Me caché la mar! ¿Cómo, no? Lo tenías en el... O sea, a ver, en el última Champions Basketball, ¿tenías a Billy? Sí, 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 sí. Lo tenía y justo, justo... Lo he puesto hoy porque he pensado, bueno, venga, va, porque como no podía meter a Mirotic, que Mirotic ya sabemos que el partido estaba aplazado y tal, y va, meto a Billy, va, confío en él, venía a hacer un buen partido contra el EFES y, bueno, últimamente estaba jugando bien y ha hecho una mierda partido espectacular. ¿Por qué? Porque en última Champions, yo es que no lo domino tanto como tú y Pabli, ¿también restan los jugadores? ¿Pueden llegar a restar? No. No, es que puntúa diferente. Yo nunca he visto un negativo en el última Champions, ¿no? Nunca lo he visto. Vale, lo que pasa es que te has comido un mojón. Me he comido un mojón, sí, sí, o sea, el partido... Bueno, es que a ver, con el partido que ha hecho, o sea... Rebotes sí que ha cogido, pero poco más, o sea... Y me sorprende un poco de Billy también el hecho de que... Hostia, lo ves de jugar de espaldas al aro y no es capaz de generar nada, ¿no? Me sorprende un poco. No, no, he visto... He pensado en la segunda parte, a ver si cuando salga sale mejor... No, mal, mal, mal. Pero bueno, oye, es que es lo único que tengo para decir hoy un poco malo del equipo, porque el resto me ha gustado. Incluso me ha gustado en algunos momentos también Jokubaitis, que ha estado... Muy valiente, asumiendo responsabilidad. Parra, lo poco que ha jugado, también ha tenido algunas buenas acciones. Da Silva, súper luchador. Sí que es cierto que no es un gran atador, pero se ha peleado. A Peters... Alec Peters es un jugador que cuando tienes a alguien muy intenso no le va muy bien. Y se ha notado, porque más allá de algún triple liberado, poco más Alec Peters, que venía a hacer un buen partido. Y oye, en líneas generales, pues bueno, el Barça la primera parte, que la ha dominado, excepto un par de últimos minutos. Que yo creo que el Barça se podía haber ido con más diferencia a la media parte. Se ha ido de, creo que seis arriba, si no me equivoco. Sí, 34-40. Se hubiera ido 10-12 puntos y no hubiera pasado nada. Luego, en la segunda parte, hemos tenido que contar con otro factor, que es el arbitral. Y hay que hablar claro, porque es un escándalo lo de hoy. Y lo decimos hoy que el Barça ha ganado, es un escándalo. Bueno, sobre todo el escándalo es la antideportiva, que no le pitan a Kanan. O sea, es que... Sin balón en juego, ni nada. Claro, ¿cómo no puedes pitar eso? O sea, le pega un empujón, se lo quita de encima, y ¿cómo no puede pitar eso? Es que me parece increíble. No, y la de Vesely, al del rebote en acción de tiro, y la dan abajo. Sí, sí, sí. Y terminando el partido, una de Satoransky. Una de Papá Nicolau, que es clarísima también, clarísima. Por favor. No sé, me parece incomprensible. No sé. ¿Esto qué es? ¿El efecto y el resuelo como jefe de los árbitros de la Euroliga? Bueno, también no viene de ahora esto, eh. No, pero vamos, pero es que... O sea, yo puedo entender, ha habido las típicas que van en el rebote y te dan por todos los lados, y no se pita. Pero esas no las han pitado nunca, en el Pireo. Exacto. No es de ahora. Pero estas que tú dices, con revisión arbitral. Es increíble. ¿Qué más necesitas? O sea, ¿de qué sirve la revisión, entonces? Claro, es que me parece surrealista, porque al final lo que dices tú, o sea, sabemos que olimpiacos en casa se siente un poco más con derecho, ¿no? De jugar fuerte en defensa, y tiene más manga ancha. Pero claro, es que al final unas faltas tan flagrantes que hay la revisión y que la están viendo. Es que ha escrito todo el mundo que es antideportiva y que no la piten. O sea, me parece un escándalo tremendo. O sea, es que es tremendo. Es bestial. En la segunda parte, bueno, ha salido muy mal en el tercer cuarto el Barça, con un 10-2 en contra. Bueno, parecía que un guión de partido que se ha visto muchas veces en el Pireo, ¿no? Una primera parte mala de olimpiacos, que luego la segunda te lo acaba arreglando, ¿no? Y ha habido momentos que incluso se ha ido 6 o 7 arriba, ¿no? Pero el Barça ha vuelto. El Barça ha vuelto, ha sabido reaccionar, ha sabido agarrarse al partido. Todo desde una buena defensa, ¿eh? También hay que destacar a Kalinic, que ha hecho una defensa brutal. Y yo creo que de ahí ha partido, ¿no? Y luego, lógicamente, si luego tienes acierto en la línea de 3, pues la vida siempre es más fácil. Sí, yo creo que, como comentabas tú, Nikola Kalinic se está viendo un paso adelante este año. No sé si por el hecho de que Grimao confía más en él, porque el año pasado con Saras no acabó de tener una regularidad, no acabó de tener muchos minutos seguidos, ¿no? Y también hay que recordar que el año pasado venía de tener muchas molestias en el hombro. No sé si te acuerdas que juega muchos partidos con el vendaje aquel. Y este año ha renunciado a la selección en verano. Y se le ve bien. Ha descansado este verano. Se le ve fino. Igual que Vesen y se nota eso, ¿eh? En cambio, Satoransky, no. Satoransky también ha renunciado a la selección este año. No acaba de arrancar, ¿eh? Ha metido ese triple importante en la esquina, ¿no? Que ha sido el inicio de la remontada. Sí, exacto. Pero no está fino, no se le ve cómodo, no se le acaba de ver demasiado fino. Igual que Jokubaitis sí que lo está. Y se le ve como mucho más suelto, ¿no? Incluso hay momentos que juegan Satoransky y Jokubaitis juntos, que esto con Saras nunca lo vimos. Y tampoco me desagrada, porque de hecho es lo que hemos dicho mucho tiempo aquí, ¿no? Que al final Jokubaitis también puede jugar mucho de dos. No tiene mal tiro exterior. De hecho, está metiendo bastante. Y no es una mala opción, ¿eh? De ver Satoransky y Jokubaitis ahí juntos en el uno y el dos. Sí, yo creo que además Olimpiakos el hecho de solo tener como base hoy a Thomas World Cup lo ha pagado caro, ¿eh? Lo ha pagado caro porque de hecho ya a inicio del partido ha perdido como cuatro balones World Cup. El hecho de no poder jugar William Walsh... Se nota, se nota. Se ha notado muchísimo. Se ha notado mucho y yo creo que también echan un poco en falta a Slocas en el ataque estático, ¿no? Se nota ahí un poquito también esa función de desatascador, ¿no? De Slocas lo ha echado de menos. Yo creo que Olimpiakos ha tenido un don great importante en la plantilla. O sea, perder a Bezenkov y perder a Slocas, a ver, traer Sigma no es lo mismo. Claro, hay muchas... Se nota, se nota, ¿no? También es cierto que Brad Dijkis y Fallon han jugado con molestias. Se quiere decir que también hay que ser realistas, ¿no? No, podríamos decir que han jugado con... Pero no, no, oye, hay que ir al Pirío y ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que ir al Pirío y ganar. Ahora sí te sigue. Oye, 2-0, tú. Sí, sí, yo que dije como pitoní son 0-5, me lo estoy comiendo con patatas. Y encantadísimo, ¿eh? Encantadísimo. Escúchame una cosa. Y ojalá nos comamos todas las patatas del mundo. Sí, 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 tanto. A mí es que las patatas me gustan mucho, además. Bravas, fritas, me gustan todas. Pero escúchame una cosa. Esta gente que sale en Twitter ahora a meternos caña, que dice no sé qué, como si nosotros estuviéramos tristes porque ganar al Barça. Exacto, exacto. Es que, no sé, porque algunos dicen que son del Barça y no lo son, ¿no? Pues no, no hay caso. Hoy nos vamos a dormir contentísimos, vamos. Claro. Ganar en el Pirío, que encima te estén robando, que el equipo juegue bien. Oye, fantástico, tú. Hablando de papas, el domingo nos jugamos papas arrugás, ¿eh? Vamos a Gran Canarias. A Canarias. Partido que me da miedo, más que nada, porque... El Yaka, ¿no? No, y que Gran Canaria estará más descansado y el Barça hoy ha tenido un partido muy duro. Muy duro y no será fácil. Hay jugadores que apenas han jugado, ¿eh? Sí, Brizuela, no sé, sabemos si estaba tocado o algo. No, me he preguntado y me han dicho que no había lesión. Al final ha salido en el tercer cuarto. Sí, no ha salido nada, dos, tres minutos, tampoco ha jugado demasiado. Pero yo creo que el domingo tanto Brizuela como Nají deberían disponer de más minutos. Y Starra también, yo creo. Hoy me ha sorprendido que Nají no jugara en el momento que el Barça está sufriendo ahí en el pivot, ¿no? En la defensa. Al menos probarlo, ¿no? A probarlo y que intentara parar un poco a fall ahí abajo. Pero bueno, el Grimao lo ha salido bien y, oye, encantadísimos. Adelante. Totalmente, totalmente. Barsocas, pues, gusta ganarle en su casa porque la verdad es que se pone a protestar con una impunidad. Y una cosa que me parece increíble, tú. Me gusta ganar en estas pistas sobre todo porque están acostumbrados a robar, ¿no? Y, mira, oye, al final, oye, 2-0 el Barça Neuroliga. Yo creo que está muy bien para empezar. Puedes ir con una cierta tranquilidad a Belgrado el martes. Ha sido muy complicado. Si fueras con un 0-2 sería muy distinta la película, ¿eh? Muy distinta. El partizán que ayer ya ganó, ¿eh? Erick ganó y ganó bien. También ha sido un partido, teoría, cómodo. En que en pistas Bel no sería el equipo más potente de la Euroliga. Pero bueno, bueno, será un partido complicado y también un partido que ha tenido muchos cambios. Oye, ¿Mónaco ha palmado otra vez? Ha palmado, pero rollo de 30 o algo así, una barbaridad. ¿Qué pasa en Mónaco? Están 0-2. Bueno, tiene la baja de Jordan Lloyd, que yo creo que... Yo esperaba que con la baja de Lloyd, pues Mike James, como hizo en el primer partido, pues cojara más galones, pero hoy no ha estado nada acertado. Y sí, ha perdido contra la Virtus en casa, no sé si de 20 y pico, 30. La Virtus sin Aquile Polonara, que le han operado un cáncer testicular y que deseamos que se recupere pronto, pero que no tiene una plantilla como... Para meter una paliza en Mónaco. Pero a ver si el problema era Escariolo. ¡Ah! ¡Uy, uy! No, 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 no. No, 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 pero oye... Me parece que Escariolo tiene la varita mágica para todo. Escariolo en clubs nunca ha estado demasiado acertado. Exacto. Y bueno, de momento, la Virtus se le ve mejor, no sé. Tendrán que forzar la reaparición de Kemba Walker. Sí, verdad, que rumorea... ¿Reaparición? No, no ha debutado, ¿no? Bueno, la primera aparición, ¿no? Que se rumorea que podría ser en la próxima jornada, veremos. ¿Pero qué era un tema de rodillas que está tocado o qué? No, un tema de la aclimatación un poquito que... Como Xavari, ¿no? Porque Xavari a veces está el mismo un poco perdido, ¿eh? Yo he visto algún vídeo y es que yo creo que llevaba algún kilo de más que más. ¿Ah, sí? Le han puesto a tono. Le ha parecido verlo un poquito. Bueno. Y yo imagino que le estaban poniendo a tono. Pues oye, el Barça cogerá un avión hacia Canarias. Domingo, ¿te acuerdas de la hora que fuimos? 18-30. 18-30. ¿Entiendes que es el partido de Vamos o...? No, no. El de Vamos es... Creo que es el único a Japeña. Ah, bueno. Vale. Oye, por cierto, me ha gustado mucho. De la misma forma que les critico a veces. Me ha gustado mucho la retransmisión de Lalo Alzueta y Piti Hurtado. He disfrutado mucho. De hecho, Lalo parecía culé. ¿No? Había momentos que parecía culé. Sí, parecía culé y es del Madrid, ¿no? Exacto, exacto. Pero eso sería un buen profesional, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. La verdad que una retransmisión fantástica. Sí, sí. Ha estado muy bien. Pues eso. Domingo, Canarias. Martes, Belgrado. Pero habrá vídeo de la resistencia para... Y viernes... Y viernes, la Sina. La Sina. La Sina del Palau, ¿eh? La Sina del Palau, correcto. La Sina del Palau. Pero bueno, habrá vídeos de la resistencia para contar todo esto. Y nada, oye, déjanos en comentarios y dinos quién ha sido un jugador que más te ha gustado del equipo. Si ha sido Vesely, si ha sido... No nos digáis Billy, ¿eh? Billy no vale hoy. No, oye, por cierto, pero vamos a decirnos, para nosotros quién ha sido el jugador Ultimate Champions de hoy, yo digo Vesely. Yo también. Yo también. Venga. Absolutamente. Se lo damos a Vesely. Y en breve ya os podremos poner aquí el... La carta, ¿no? La carta Vélez. La carta Vélez. La carta Ultimate, en este caso, ¿no? Pero el partido de hoy yo creo que el jugador Ultimate es Jan Vesely. Pues oye, poco más. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjaros un like, suscríbete. Y gracias a los patrocinadores Ultimate Champions que hemos hablado, tanto Tech Life como Lagarto. Robert, ¿contentos, no? Muy contentos. Y tanto que sí. Venga. Pues nada. Nos vemos pronto, chicos. Forza Barça. Forza Barça, Bronit.